Hola a todos, mi nombre es Lucero Sánchez y esto es Indigos. ¿Has escuchado sobre el pop art? El pop art es una corriente artística que ha sido catalogada como una muy simple y básica y que requiere de poco entendimiento. No obstante, esta termina siendo realmente bastante interesante, debido a su inclinación por la crítica social y consumista. Esto por supuesto impulsado por los artistas que le dieron más fuerza, entre ellos Andy Warhol. No obstante, cabe destacar que este no fue su creador, ni mucho menos su mayor impulsor. El pop art nace a finales de la década de los 50 en Inglaterra y Estados Unidos, estando en contraposición de la expresión abstracta. Esta se centraba en temas e imágenes sociales y consumistas, empleando imágenes icónicas y dándole a un giro totalmente diferente para resaltar la misma crítica. Es de aquí que se resalta el nombre del pop art, ya que pop art significa popular art o arte popular, siendo el pop la manifestación artística del estilo de vida diario. Esta corriente artística fue aceptada por el público principalmente por la facilidad y simpleza de sus formas. Pero desgraciadamente, muchas personas no lograron entender la ironía y la ambigüedad de estas imágenes, resultando en críticas usualmente negativas. Y claro que con el paso del tiempo, esta corriente fue cayendo en conceptos mucho más banales, que no repercutían en ningún sentido a ningún tipo de crítica y esto afectó su reputación. No obstante, el pop art sigue siendo un movimiento revolucionario, el cual logró replantear el concepto del arte. Y es por esto que sigue siendo un punto importante en la historia del arte. Y esto ha sido todo por hoy, si les gustó el video no olviden darle like, comentar lo que piensan al respecto y compartir con sus amigos. Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos más contenido. Y prepárate, porque por medio de esta plataforma estaríamos prontamente subiendo un proyecto muy interesante. No te lo puedes perder, así que también síguenos en nuestras redes sociales que vendrán a continuación. Mi nombre es Lucero Sánchez y esto fue Indigos.